Bueno muchachos, hoy vamos a ver aquí, vamos a preparar aquí una poca tierra para, como estiércol, que tenga vitamina para, para sembrar, que si no nos lo vemos, hay que hacer una huertecilla, aunque sea en la terraza, donde sea, lo vamos a preparar aquí, un poco de tema. ¿Cuál es la mejor tierra, la mejor? Pues, donde hay arboledas, según la zona, donde hay arboledas, alamedas, los bosques, pues debajo de los árboles ya viejos, pues hay siempre una tierra. Una capa de hojas, de frutos secos, o sea, podridos, y una capa que tiene, pues, muchas sustancias orgánicas, que es precisamente lo que aprovechan las plantas, porque eso nos vamos a echar para, para cultivar, pues, en nuestro huerto, en nuestra casa, para pegar unos tomatitos, unos pepinitos, bueno, ya sabéis, cada uno lo que le guste. Esto está así, muchachos, porque, el tema dicen que, es que hay escasez de todo, y, daros cuenta, pues, para cuatro conejos, y, para cuatro historias, y, eso, y, no hay más, y, zonas de estas hay, vosotros sabéis lo que se podían cultivar en zonas de estas? ¿Sabéis las zonas de estas que hay por el mundo? Todo esto, todo esto, pertenece a cuatro, y, ya está. Tiene que de cultivarlo para ayudar a la gente, y dicen que hay escasez encima. ¿Qué? Se cogen unos cacharritos, se llenan de tierra, en cada zona habrá un tipo de vegetación, los restos de la comida, las cascaras de las peladuras de las frutas, todo eso también se puede revolver, se le puede ir añadiendo en plan estiércol, en fin, todo lo que sea orgánico, es el mejor alimento para la plaza, materia orgánica, ya veis lo que es, hoja, tierra, no tengo ninguna tierra, medio podrilla, en fin. Nosotros daros cuenta, la cantidad de tierra que hay en el mundo, que como ya os he dicho en algún vídeo anterior, llegaríamos a tener cerca de 10 hectáreas para cada familia de cuatro personas, digamos, o sea, unos 25.000 metros cuadrados por persona en el mundo, que quitando, pues, las zonas donde, más o menos dentro de lo que podemos admitir que no es habitable o no es apto para el cultivo, aunque ya sabemos que hay técnicas para llevar el cultivo a cualquier sitio desde la antigüedad. Pero bueno, desiertos que también se podían lograr convertir en bergeles, en fin, el tema es este, yo tengo que daros cuenta que una simple desca, ahí pone una, una mata de, de, de tomates y con dos espueltitas de estas tienes tomates fuera de una familia. O sea, así de sencillo, ya lo veréis luego conforme vayan creciendo. En un metro cuadrado se puede, se puede llegar a coger, guay, yo no sé los tomates que puede echar en, en un, en un, en un, ¿eh? Yo no os quiero decir si te haces unos, un tipo de invernadero con unos focos, un tipo de invernadero con unos focos que le ponen unos filtros de ultravioleta, hace un motorcito magnético que no consuma energía, vamos, la va a consumir pero va a ser gratis, claro. Y, bueno, y, vamos, todo el año pongo, eh, plantas, eh, como en casa con un pequeño cuartito. Y ya digo, unos focos y un pequeño inventito ahí, con un, que le deis un poquito al foco con el magnetismo y ya está, pues más. A partir de tener una base alimentaria natural, una base alimentaria digamos prácticamente gratis, los recursos, en primer lugar, dejan de ser de exclusivo dominio de unos pocos. Dejan de manipular los precios, dejan de manipular a los agricultores que después de estar todo el año cultivando los campos y procurando los alimentos, luego precisamente esos mismos agricultores que tienen grandes cantidades así largos, prácticamente no pueden comer. Imaginaros que si le llenan un poco al coco simplemente con dedicar una pequeña parcelita a su propio, cada grupo de estos, una pequeña parcelita para consumo pero de variedad. Y una pequeña granja en principio su manutención la tienen lograda. A partir de ahí ¿qué pasa? Pues a partir de ahí pasa que buscas otros objetivos y tienes otras necesidades. Y es así, la energía por ejemplo, la energía no es solo que sería gratuita, es que abriría un mundo de... energías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!